¿Qué tiene que saber un teatreta? Primero conocer su cuerpo. El teatreta está hecho con mucha fibra de la cintura para abajo, mucha pierna, mucho músculo necesaria, entonces tiene que saber que si domina la carrera, domina la bicicleta, es muy complicado que realmente domine el agua si no es nadador. Si él no es nadador es muy complicado que domine el agua porque sus piernas son muy pesadas y eso altera su equilibrio dentro del agua. Entonces, si un teatreta que no ha probado el agua realmente y quiere incorporarse a lo que es ya la parte del triatlón y quiere empezar a tener un entrenamiento deportivo en el agua, le va a costar un poquito de trabajo, eso es de lo más normal. Sí, definitivamente la parte más difícil es la natación. ¿Cuál es el problema principal? No que menosprecien, pero lo toman muy a la ligera en la parte de natación porque dicen hasta de perrito puedo nadar. Ahí te va, y víete bien otra bronca fuerte. Dicen, tengo una condición física muy buena. Tengo muy buena condición física, entonces no es necesario nadar tanto. La disciplina es necesaria en la natación y menosprecian ese entrenamiento y se enfocan más en la carrera y en la bicicleta porque considera ellos que les da más aire. Dicen, yo soy bueno corriendo, me concentro. Cualquier cosa, dicen, yo recupero, tal vez en la natación la saquen la natación y me recupero en la bicicleta y en la carrera, pero lo que ellos no saben es que si ellos gastan de más el cuerpo en la natación, luchando, forzando, acaban muy agotados, salen agotados, deshidratados, acalambrados, cansados, medios ahogados y con un chorro de agua extra que se tomaron y no salen en un contingente bueno. Tú sabes bien que si tú sales bien del agua, te encuentras con un pelotón de gente que va a un ritmo muy bueno y llegas a la bicicleta y te jalas junto con ellos, pero resulta que saliste cansado de la natación y el pelotón con el que tú pensabas irte ya se fue y te toca rodar solo, tener las corrientes de aire solo, esa resistencia en la bicicleta es la que mata realmente a los chavos. Entonces, como van avanzando en su prueba, se van deprimiendo, se van frustrando porque ya no encontraron un pelotón, ya les tocó toda la corriente de aire y hacen el gasto de ir solos. Cuando se bajan de bicicleta y van a la carrera, pues tampoco, ya están cansados de las piernas, ya se acabaron también las piernas. Entonces, para colmo acaban teniendo resultados muy altos en los tiempos. Por ejemplo, para una persona que va a empezar con un triatlón, que es su primer triatlón, que nunca ha hecho un triatlón. Yo les sugiero que le metan un poquito más a la natación. Que le carguen más a la natación. Que le carguen más a la natación y que tengan paciencia con la natación. Y más técnica, ¿no? Si no saben nadar, lo importante es primero la técnica y la flotación del cuerpo. Una pequeña introducción técnica y teórica. Fíjate bien. La abrazada consta de cinco fases. La primera fase es la del agarre. La segunda fase es el apoyo. La tercera fase es el calor. La cuarta fase es la recuperación. Y la quinta fase es la entrada. Ok. Primero. Hay que edificar cada una de las fases. La primera fase es cuando tienes el brazo aquí enfrente. Y estás buscando tu estiramiento. Inicia. El agarre. Esa es la primera fase. Cuando yo voy a dirigir la mano, la muñeca se mantiene firme. No hay muñequeos. La muñeca no puede estar suave. Firme la muñeca y dirijo la mano hacia el fondo, manteniendo mi codo elevado. Ese es el agarre. Después viene el apoyo, en el cual dirijo la abrazada a la posición del jalón, que es justo abajo de mi cuerpo. Después viene el jalón, que se acompaña con una ligera rotación del cuerpo, terminando en la pierna. La recuperación que puede ser con codo elevado o puede ser con brazo largo. Cualquiera de los está muy bien. Siempre y cuando no vayas a abrir los brazos. Ok. Y tampoco vayas a que regresar la mano volteándola y mandándola al frente. El movimiento no lo hace el brazo, lo hace el hombro. Cuando yo hago mi recuperación, el hombro es el que hace el giro, para llegar al frente. Y viene la última fase, que es la entrada. Lo más lejos posible la mano. Mucha gente tiene un conocimiento erróneo, piensa que tienen que hacer deslice. Y el deslice ellos piensan que es meter la mano en corto y deslizar la mano por dentro. Eso es totalmente resistencia. Yo estoy metiendo la mano en corto y luego quiero estirarla, ya estoy dando resistencia, fricción con el agua. Ahora, si yo meto la mano lo más lejos posible y después ya inicio el siguiente ciclo. Ahí es donde empieza el deslice. Empujo y viene el deslice. Así en frente. Esas son las fases de la abrazada. Tienes que aprender a identificar cada una de ellas para saber que los haces. Muy bien. La posición de las manos al frente. Cabeza abajo. Inicio de la abrazada. Empuje. Apoyo. Jalón. Recuperación. Y entrada. ¿Se das cuenta? Abrazada. Entra en la mano. Agarre. Apoyo. Jalón. Recuperación. Y entrada. Abrazada. Y viene el intercambio de la abrazada. Las piernas. Con mucho músculo. Muchísimo músculo. Requieren mucho bombeo de sangre. Requieren que el corazón trabaje demasiado. Para llegar. Cuando tú haces sangre. A ese lado. Oxigenar esas piernas. Pero aparte de eso. Tu abdomen. Tus hombros. Y tus brazos. Requieren tener ese oxigeno. Y esa sangre. Entonces un triatleta no se puede acabar las piernas. Pateando muchísimo. Pero tampoco puede dejar de patear. En el triatleta. La patada. Sirve de dos cosas. Una. De posición del cuerpo. La patada es para que nuestro cuerpo esté en posición horizontal. Y no haga resistencia en el agua. Y dos. Que es la más importante. No le va a generar mucha propulsión. Lo que quiere hacer la patada es generar. Que no genere propulsión negativa. Para eso tiene que tener. Tiene que saber esto. Por muy buen pateador que seas. No te va a dar más que el 15% de propulsión total. Del estilo. 15%. Y aquí en el estado. Solo conozco a 4 o 5 personas. Que no son triatletas. Son nadadores. Que llegan a ese 15% de propulsión total. Wow. Eso es algo muy importante a considerar. Exacto. Entonces tú no te vas a llegar a gastar las piernas en un triatlón. Pateando como loco. Cuando sabes bien que no vas a avanzar. Te va a consumir más oxígeno del que realmente quieres. Va a salir todo bofeado del agua. Ok. Entonces lo que estamos buscando entonces. Es que no genere propulsión negativa. Que genera a lo mejor del 0 al 5 al 10%. Aquí lo importante es el tren superior. Exacto. Pero sin descuidar la parte inferior. Entonces lo que nos va a hacer la patada en el triatlón. Lo importante es que solo sea de posición del cuerpo. Que no genere resistencia. Que se mantenga al nivel del agua. Y aunque sea una patada. Suave. Continua. Es suficiente. Suave y continua. Suficiente. No genero tanto gasto de energía. No genero tanto flujo de sangre en esa área. Y no tanto desgaste muscular. Pero si yo estoy pateando como loco. Y dándole durísimo. Entonces. Este. Lógicamente. Que. Tengo un esfuerzo mayor de corazón. Un esfuerzo más de oxígeno. Que en ese momento requiere esa sangre. Y todo ese esfuerzo en la parte superior. Y lo estoy gastando en las piernas. Que te acostumbras a tener un consumo alto de oxígeno. Entonces. No puedes llegar a querer patear como loco. Entonces. Tu patada tiene que ser una patada suave. Continua. Arriba. Y al nivel del agua. Si. Sin doblar rodillas. Sin llevar las piernas abajo. Sin separarlas. Si. Todo está. Aquí. En el centro de gravedad. Que es. El área del ombligo. Y cadena. Esa es la área que realmente trabajamos. Si. Todos los nadadores. Es el área de posición. Es el centro de equilibrio del cuerpo. Si yo llevo esta área. Arriba del agua. Con una patada suave. Voy bien. Pero si resulta. Que se me ocurrió distender mi abdomen. Y cambié mi posición de cuerpo. Y levanté la cabeza. Ya desde aquí tengo una mala posición de cuerpo. Yo corrijo. Apierto esta área. Que son menos músculos. Y lo mantengo firme. Y pateo muy suave. Al nivel del agua. Evito la resistencia. Ahorro fuerza en piernas. Y no me desgasto tanto al nadar. Y ya le puedo enfocar todo. A la parte superior. Hablando. Ahora sobre la parte de la respiración. Si tenemos que retomar. Otra vez el punto del equilibrio del cuerpo. Es muy muy importante. El punto de equilibrio del cuerpo. Es. Justo abajo del ombligo. Entre el vientre bajo. Y el ombligo es el punto de equilibrio del cuerpo de todo el nadador. Los hombres. Su centro de equilibrio. Se encuentra abajo del esternón. Y las mujeres. Se encuentran. En la cadera. Esto es por cuestiones fisiológicas. Una mujer. Tiene un poquito más de grasa. En las caderas. Y los hombres. No tienen tanta grasa en las caderas. Entonces. Su centro de equilibrio. Se va a acercar muchísimo más. A los pulmones de los hombres. Porque los pulmones. Se llenan de aire. Es su punto de flotabilidad. Y las mujeres. Al tener un poquito más de grasa. En las caderas. Su punto de flotación. Es estable. Ok. Ahora. Porque estoy tomando este. Este punto otra vez. Porque para realizar las respiraciones en el teatral. Y en todo nadador. Requieren mucha fuerza en la parte de la pulmón baja. Es muy muy importante. Bien. En teatral existen dos tipos de respiraciones. La respiración frontal. Y la respiración lateral. La frontal es la respiración de nado de río. Se conoce de esa forma. Y la lateral es la respiración normal de croce. Bien. Porque es muy importante que ellos conozcan. Ambas respiraciones. Porque como su nado. Es. En condiciones. Con oleaje. Es importante que ellos aprendan a ubicarse. Dentro del lugar donde están nadando. Por eso es que se necesita una respiración frontal. Bien. Vamos a empezar primero con la respiración lateral. La respiración lateral. Viene junto. En el punto en el que comienza. Me agarre y me apoyo. Justo en esa posición. Esto es donde empieza la respiración lateral. Cuando yo apoyo. Y empiezo a rotar mi cadera. Viene la respiración. Simplemente lo único que hacemos es girar la cabeza. Y mantenerla con el oído pegado al brazo. No se levanta. No se despega. Comienza. Agarre. Apoyo. Respiración con el calón. Y luego viene la recuperación. La cabeza entra antes de terminar la recuperación. Y iniciar la entrada. Ok. Repetimos. La primera parte es el agarre. El apoyo. Respiración con el calón. Comienza la respiración. Y la cabeza entra antes de terminar la recuperación. Ok. No es tan complicada. El problema es el ciclo del ritmo. Si checan. Estando de frente. Van a darse cuenta como hago mis rotaciones de cuerpo. Roto la cadera. Entro. Roto la cadera. Bien. La respiración continúa con ese movimiento de rotación. Cuando yo respiro aprovecho esas rotaciones que hago. Para poder hacer una respiración más ligera y sin tanto problema. Ok. Bien. En cambio la respiración frontal es distinta. Ya no se utiliza tanto el movimiento de rotación. Sigue existiendo. Pero no se acompaña esa respiración con la rotación. Se acompaña con el apoyo. Ok. En la respiración frontal. Y muy importante para la ubicación. Misma situación. Agarre. Apoyo. Y levanto la barbilla. Con este apoyo. Me impulso hacia enfrente. Y bajo la cabeza. No es tan complicado. El problema de esto está. En que cuando los estertetas lo hacen. Tienen tendencia a hacer esto. Descompusieron. La posición del cuerpo. Quedamos en que no pueden hacer eso. Por eso es importante mantener esta parte. Y levanto. Apoyo. Respiro levantando la barbilla. Bajo el periódico de la cabeza. Iluminado. Respiro. Y bajo la cabeza. El agua. Para que no tengan resistencia. Sentirse cómodos. Exacto. Que salgan bien del agua. Que salgan bien del agua. Porque ya en el mar te encuentras con varias eventualidades. El oleaje. El oleaje. Las corrientes. Las corrientes. Y la cantidad de gente. Entonces. Eso te apanica. Mucho. Mucho. Y luego más cuando. Las patadas. Los golpes. Los manazos. Cuando están las boyas y tienes que dar la vuelta. Y te encuentras con todo el contingente de gente atorado en esas boyas. Los golpes. Las patadas. Es estresante. Los jalones. Es muy estresante. Entonces no disfrutan para nada la nadada. Entonces. Que sea una experiencia buena. Acaba siendo una experiencia frustrante. Entonces. Antes de hacer un triatlón en el agua. Mínimo nada tres veces a la semana. Para corregir la técnica. Y eso es pura corrección de técnica. Tienen que entender que aún no es el entrenamiento específico para un triatlón. Sino es corregir. Nada más. La respiración. La abrazada. La propulsión. La posición del cuerpo. Claro. Al revés. Primero se corre la posición del cuerpo. Luego la propulsión y la respiración. Me preguntaban el otro día que. Dice. Si yo nunca he nadado. Rodo muy bien. Y corro muy bien. Pero nunca he nadado. ¿Cuánto tiempo calculas? Para que me ponga en forma en la natación. Yo dije. Puede ser que no esté en lo correcto. Pero a ver. Tú dime. Yo dije que. Son. Mínimo. Mínimo. Cuatro meses. Podría ser. Un mes. Que es para aprender a nadar. Como Dios manda. Porque el hecho de que uno. Muda de forma recreativa. No significa que sepas nadar. Exacto. Entonces. Una para nadar verdaderamente. Con técnica. Aprender la respiración. Etcétera. Las correcciones. Y que. Y son. Esto te atimo a dos meses. Y dos meses. En donde todos estos conceptos. Que son. Que son. La patada. Los ciclos. La abrazada. La respiración. Y todo esto. Se acomoden mentalmente. Dentro de la cabeza. Ok. Eso es lo que yo pienso. Lo que yo. Viví en base a mí. Y cada vez que pienso. En todos estos conceptos. De una técnica correcta. De natación. No puedo evitarla. Compararla con un tetris. De manera que. Conforme van aterrizando. En nuestra mente. Y en nuestro cuerpo. Los conceptos. Los vamos embonando. Y los vamos sincronizando. Las fases de la abrazada. La correcta posición del cuerpo. La patada. Los ciclos. La respiración. Etcétera. Y después de un trabajo arduo. De entrenamiento. Que definitivamente. Tienes que cubrir. Llega un momento. En que forman parte de un todo. Y que trabajan como la maquinaria. De un reloj. Nuestra mente. Nuestro cuerpo. Lo comprenden. Y es maravilloso. Porque ahí. Te das cuenta. Que en verdad. Estamos nadando. Un cuerpo cansado. Nunca va a dar los resultados. Que se quieren. Pero. A eso. A que te refieres. Sobre entrenamiento. Que luego tienen los teletretas. Ah si. Sobre carga de trabajo. O sea. Tienen que. Rodar. Tienen que nadar. Si. Tienen que trabajar. Y tienen que cumplir su vida familiar. Así es. Y todo eso. Lo tienen que hacer en un día. Al otro día. Le toca. Correr. Nadar. Trabajo. Y vida familiar. Y te dan unos bajones tremendos. Te lo voy a decir por experiencia. Y aquí es donde los triatletas. Debemos de entender algo muy importante. Que nos cuesta mucho trabajo. Que a veces. Menos es más. Es más. O sea. No te metes. Y nadas. Dos kilómetros. Y corres veinte. Y. 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 Ruedas cien. Y ya. Y empiezas a mantener ese ritmo. No. Hay veces en que. Las distancias son más cortas. Exacto. Ya. O como tu dices. Le da recuperación al cuerpo. Como ya lo comentamos. El triatlón es una. Competencia en toda la extensión de la palabra. Por eso una de tus. Mejores herramientas. Una de tus mejores amigos. Va ser un reloj amphibio. Un buen reloj. A mi me gusta la 비�anbles. Miloves más. Claro, hay relojes más complicados, más caros, hay más sencillos, ya cada quien es su gusto. Es muy importante que tampoco te obsesiones con el reloj, es recomendable iniciarlo y olvidarte de él. Y ya al final de tu entreno, ya ves tus tiempos, te registras, te asedimiento, etc. Así es muy importante no obsesionarse tanto con este tipo de herramientas, en especial con el reloj. Ok, pues vamos a nadar. No te dejes intimidar por nadie ni por nada, que no te intimide la distancia, que no te intimide la profundidad. La profundidad y la distancia son nuestros mejores amigos cuando estamos nadando. Concéntrate, mantente enfocado o enfocada. Tu nivel de concentración, determina tu realidad dentro del agua. No luches con el mar, intégrate con él. Vuelvete uno con el tono, fluye, deslízate, siente la tracción en tus manos. Sé flexible con tus ritmos. Siente las olas, siente la corriente. Brasea, patee, respira, integrándote a los ciclos del mar. Controla tus emociones, controla tu miedo. Siéntete cómodo, cómoda en el agua. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Definitivamente va a haber un momento en que traigues agua salada. La vas a sentir en la boca, los oídos de la cantanta. No pasa absolutamente de nada. Eso es lo cual. Yo nunca lo vea. Yo nunca lo vea. Ejecuta bien la técnica y dosifícate. No apartes de tu mente que cuando salgas del agua. Tienes que arrobar y tienes que correr. Tente alerta, realiza tu trayectoria. Sé exigente contigo misma, contigo misma. Siéntate muy orgulloso de ti misma. Orgulloso de ti mismo. Métele velocidad y sobre todo nunca te rindas. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.